Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, CD Portomón, recibirá las decimoprimeras Jornadas de Arqueología de la Patagonia, un encuentro que reúne a investigadores e investigadoras de Chile y Argentina en torno a la discusión de trabajo de investigación en el territorio de la Patagonia. Las Jornadas de Arqueología de la Patagonia son organizadas además por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y la Sociedad Argentina de Antropología y es un evento binacional que se realiza desde el año 1993 y que en esta ocasión, debido a las condiciones sanitarias, esta versión se llevará a cabo en un formato online previa inscripción. Las Jornadas de Arqueología de la Patagonia son el producto de un esfuerzo binacional entre instituciones chilenas y argentinas que han jugado un rol preponderante en la producción de saberes. Me refiero al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y también a la Sociedad Argentina de Antropología. De esta forma, la participación de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile en la conformación de este evento ilustra no sólo el interés de nuestra casa de estudio por la promoción de este tipo de reuniones, sino que también la firme convicción de que la arqueología necesita ser pensada más allá de las fronteras nacionales. Respecto a la organización y la llegada de este histórico evento a la ciudad de Puerto Montt, la docente de la carrera de Arqueología de la Universidad Austral de Chile y coordinadora general de la Comisión Local de las Jornadas, Javira Letelier, explica que todo partió en la versión anterior del evento del año 2017 en Puerto Madrid, Argentina, cuando al mismo tiempo se gestaba la creación de la Escuela de Arqueología en la sede de Puerto Montt. Cuando se realizaron las jornadas en Puerto Madrid, fuimos para allá y a mi jefe en ese minuto, que se llamaba Renato Westermayer, se le ocurrió la idea de que lleváramos, como ofertáramos nuestra sede para poder hacer la jornada y así entonces ir como posicionando nuestra ciudad como un eje para el desarrollo y la investigación específicamente en arqueología. Y bueno, lamentablemente en el contexto de la Patagonia las jornadas las tuvimos que correr un año y nosotros queríamos que fuesen presenciales, no obstante entendemos que por las condiciones actuales y por lo poco que podíamos en el fondo prever la situación de movernos de un país hacia otro, etcétera, las realizamos online. A lo largo de estos más de 30 años, las jornadas se han convertido en un espacio, en un espacio de intercambio y de discusión muy importante para todos los arqueólogos que trabajamos en la Patagonia. Es un espacio de referencia fundamental. Y también están integrados, además de investigadores, estudiantes y becarios, participan en algunos casos investigadores de otros países que trabajan en la región y también actores de la sociedad local que están vinculados, por ejemplo, al quehacer cultural, la conservación del patrimonio, comunidades indígenas, etcétera. He sido invitada, gentilmente, por la comisión organizadora a presentar una conferencia que va a ser para todo público y los colegas participantes y la misma va a rondar los temas del primer poblamiento americano hacia fines del pleistoceno final. Por lo tanto, vamos a contar con un numeroso, un nutrido número de sitios patagónicos que permiten trazar este primer poblamiento en lo que habría sido el último punto de arribo de los primeros americanos al continente. El programa de esta jornada de la Patagonia contempla dos conferencias magistrales efectuadas por la doctora Laura Amioti el miércoles 1 de diciembre a las 19 horas denominada Piedra Museo, un lugar en la odisea sudamericana del final de la última gran glaciación y del doctor Tom Dilege, académico de la Universidad Austral de Chile el lunes 29 de noviembre en el mismo horario la cual se titula Tres perspectivas de sitios arqueológicos de más de 15.000 años atrás en América del Norte problemas y nuevas direcciones Además, habrá nueve simposios una sesión de comunicación oral y una sesión de comunicación en formato póster correspondientes a un total de 175 trabajos los que estarán disponibles para los asistentes y ponentes